y nuestro queridísimo Alfredo Adame, bueno, ya hace comentarios con respecto a lo del exabrupto que hubo precisamente ahí en el programa de Macarena, donde pues se levantó hijo. No, de Maca. 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 Maca Carriedo. Maca Carriedo. Y Alantache, que se llama Degeneración. Ah, sí, exactamente, y eso nos dice Alfredo Adame. Alfredo Adame, a ver, ¿qué le tienes que decir a Maxime? Maxime, querida, yo te prometí que ya no iba a decir groserías, y lo que pasó en el programa de Maca se grabó, se grabó la semana pasada, sucedió la semana pasada. Entonces, sigo en mi promesa, ¿eh? Yo a ti te prometí antier que no iba a decir groserías, pero lo de Maca fue la semana pasada, ¿eh? ¿Roserías de qué? Y eso sí le dijiste a ella que de respeto, ¿ah? Siempre piden respeto. No, lo que pasa es que de repente Maca, este, me empezó a, es como andrógina furiosa y peleonera, y me empezó, pues, como a a fastidiar y como a ofender ligeramente y suave la mano, y entonces, pues, de un momento que me hartó, hasta que, hasta que se las canté como era, ¿no? Le dije, me estás ofendiendo, me están ofendiendo, este, o me pides una disculpa, o me largo a la, o se van con su programita, la tal, y este, y luego también, este, no, pues, que regrese, que no es que hasta que salió Alan Thatcher y todo, y grabamos el programa completo, y ya me serené, pero, pues, me empezó a fastidiar y me faltó al respeto, eso fue lo que pasó. No, bueno, que te ofrecieron disculpas. Sí, me pidieron disculpas ya después, y Alan Thatcher, mi amigo, salió y me dijo, oye, no, espérate, no, pues, ¿cómo no? Le digo, tiene media hora, este, picoteándome y teniéndome y todo el rollo, no sé qué problema tenga, este, con lo, con los hombres, o sea, es como andrógina furiosa, entonces, pues, yo no se la voy a pasar conmigo las cuentas claras y que se las canto como era. Y la otra niña, este, Daniela, la argentina, la española, pero es una lindura y ella no tuvo la culpa, pero bueno, apoyó a su, a su, a su compañera, ¿no? Yo no tengo nada contra Maca. Ah, entonces, sí cumplió, lo que pasa es que ese programa fue grabado antes de que viniera el programa y me prometiera que ya no va a decir rosería. Sí, es meterse en líos. Todos esos programas se graban en un nuevo canal U, que es único. Único, sí. Este, se graban de dos a tres semanas antes. Sí. Entonces, pero me encantó como dijo, andrógina furiosa, ¿no? Que a Maca, yo creo que le sirve, lejos de que le haya atacado, que se ha ido. No. Le funciona porque acuérdate cómo se maneja ella de publicidad. Sí. Te acuerdas cuando fue a puerta cerrada el pleito que tuvo con esta Aurora Valle. Gracias. Ella fue la que lo hizo en grande para que se enteraran. Sí. Entonces, yo creo que esto le, 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 hasta le comió. Sí, me encanta. Ahora vamos a ver el tobe, no sale el área del programa. No, porque la gente por morbo. No, ya salió. Vamos a ver el, el, el. El morbo. Claro. De los programas. No, ya salió. 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 Gracias por ver el video